Cuando tus ojos azules Miran el azul del cielo No hay astro que se compare A tu brillante destello Y tienen una mirada Sobre los demás luceros Tus ojos se ven de cerca Y los astros están lejos Y tienen una ventaja Sobre los demás luceros Tus ojos se ven de cerca Y los astros están lejos Tus ojos se ven de cerca Y los astros están lejos Y tienen una ventaja Sobre los demás luceros Tus ojos se ven de cerca Y los astros están lejos Y tienen una ventaja Sobre los demás luceros Tus ojos se ven de cerca Y los astros están lejos Y los astros están lejos Y tienen una ventaja Sobre los demás luceros Y sus vidrendente Y lo que nos encanta ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video